Antes de comenzar este video y con motivo de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, te invito a participar en un concurso en el cual puedes crear tu propio opening no oficial o trailer no oficial o simplemente un AMB, un anime music video. El premio se revelará muy pronto. Para estar al pendiente, suscríbete a este canal y por favor siga la cuenta de Attack on Fans en Twitter y también mi cuenta kh0800- en Twitter para poder entrar a este maravilloso concurso. Únicamente te menciono que el video tiene que ser creado 100% por ti. Y ahora sí, comenzamos. ¡Gracias! En su tiempo, llamó mucho la atención durante noviembre del año 2016 porque llevaba las mismas gafas que el jefe de guerra Shingeki llevaría durante el manga. Realmente, no sabíamos qué tipo de relación podría tener este personaje con el titán bestia. Sin embargo, sabemos que eran muy cercanos y que tenían un pequeño lazo. Hay que tener en cuenta que cuando ocurrió esto, Shingeki ya era un guerrero elegido para poder portar un poder titánico. Él no sabía cuál, sin embargo, aparentemente podría tratarse del sucesor del titán bestia, este hombre misterioso. No se ha revelado su nombre, pero él podría ser la persona a la cual Shingeki se devoró para adquirir al titán bestia. Ahora bien, una cosa curiosa es que Shingeki jamás había utilizado anteojos ni cuando estaba entrenando ni en su niñez, pero sí comenzó a utilizarlos después de adquirir al titán bestial. Es el único cambio que tuvo Shingeki al adquirir un poder titánico. Y es sumamente interesante, ya que los objetos pueden jugar un papel muy importante sin que nos demos cuenta. Una prueba de ello es, por ejemplo, que el cuchillo que utiliza Grisha Jaeger al momento de enfrentarse a la familia real de los Reis, es el mismo cuchillo que utilizó Eren Kruger para transformarse en la frontera y liberar a Grisha Jaeger. Estos objetos podrían estar puestos a propósito para que nos pongamos a pensar si se trata de los sucesores de ambos. En el caso de Grisha, su sucesor sí era Eren Kruger, pero ¿este hombre misterioso es el sucesor del jefe de guerra Shingeki Jaeger? ¿Por esta razón conservó sus anteojos? Sin duda, muy interesante. Déjame que piensas en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!